Hola, me voy a poner en una luz porque, por si acaso. En el día de hoy voy a robar y vender autos en el GTA V Online, tomando en cuenta esto como una forma de ganar un poco de dinero extra, y para salir de la rutina diaria. Con robar y vender autos no me refiero a que voy a ir por la calle a robar un auto al azar y luego lo voy a vender. Más bien esto es como un pequeño negocio que hay en el GTA, quizás lo conozcas o tal vez no. Si quieres ver más, quédate hasta el final. Para empezar en el robo y venta de autos, primero tengo que ir a la oficina. Bueno, de seguro ya conoces el negocio de la oficina, y si no, me avisas. Si quieres comprar una oficina, tienes que dirigirte aquí. Aquí podrás encontrar las oficinas. Lo malo de las oficinas es que tienen precios muy altos. Esta como por ejemplo creo que es la más cara. Esta oficina cuesta más de 2 millones, la de acá cuesta 3 millones, y la oficina de aquí afortunadamente a mí me salió gratis. Si a ti también te aparece este símbolo en esta oficina, también la podrías conseguir gratis. Me dirijo a la compu de la oficina, pero antes tienes que convertirte en director ejecutivo. En la compu te aparecerán 3 opciones. El día de hoy nos vamos a concentrar solo en la opción que dice exportación de vehículos. Aquí aparecerán los almacenes de autos que tienes, y te daré información de dichos almacenes. Podrás ir al mapa de almacenes donde encontrarás los almacenes de autos que podrás comprar. Si ya tienes uno, te aparecerá de color verde, y de color rojo los almacenes que no has comprado, o que no tienes. Todos estos almacenes tienen capacidad para 40 autos. Te recomiendo elegir el almacén más barato. Una vez comprado el almacén, podrás decorarlo, por así decirlo. Pero esto ya depende de ti. Después de la compra ya podrás empezar con el pequeño negocio del robo y venta de autos. Ahora nos vamos al almacén, para poder conocerlo. Ok, aquí está el almacén de autos, vamos para allá. Si todavía no consigues algún auto, el almacén estará vacío. Pero si ya robaste alguno, te aparecerá por aquí, o por allá. Bueno, este almacén también tiene una computadora. Ingresamos a la computadora. Aquí te aparece con más detalles los autos que ya robaste, y también te informa si son de gama estándar, media, o alta. Dependiendo de qué gama sea el auto, te pagarán más o menos dinero. En la parte que dice colección, aquí podrás ver grupos de autos que podrás vender en una sola venta. Como por ejemplo, estos cuatro autos podríamos venderlos en una sola misión. Pero obviamente necesitas tener los cuatro autos, o haber robado los cuatro autos. En mi caso yo solo tengo dos. Lamentablemente la venta de varios autos no se puede hacer solo. Eso corresponde a la parte de colección. Para obtener un auto, o para robar un auto, debes hacerlo desde la oficina. Recuerda ese botón que dice, obtener vehículo. Cuando le des clic, te aparecerá la información del auto que tienes que robar. Sales de la oficina y tu asistente te dirá la ubicación del auto. Las misiones para robar un auto suelen ser diferentes. Cuando lleguemos a la ubicación del auto, intentaremos llevarnos el auto, pero obviamente no será tan sencillo. Eliminamos a todos los que se interpongan. Cuando lleves el auto al almacén, tienes que tener cuidado con no dañarlo tanto. Te aparecerá una barra con todo el dinero que tienes que gastar para reparar el auto. Si son autos estándar, no gastes más de 5 mil o 10 mil dólares en repararlo. Si son de gama media o de gama alta, puedes gastar ese dinero o esa cantidad para poder repararlos. Bueno, esto también ya depende de ti. Ahora, para vender el auto, nos vamos al almacén. Entramos a la compu, seleccionamos el auto y le damos a exportar. Antes de vender el auto, te aparecerán 3 opciones. Estas te indican el dinero que puedes llegar a ganar, dependiendo de cuánto dinero inviertas para modificar el auto. En la opción de especialización, te permite ganar más, pero también tienes que invertir más. Empezamos a modificar el auto, no nos demoramos mucho. En la parte derecha inferior, te aparecerá el dinero que vas a ganar y el tiempo. Esta parte de aquí no te ayuda mucho. Cuando lleves el vehículo al comprador, tendrás que llevar el auto en las mejores condiciones. Bueno, en lo posible. Aunque aparecerán grupos enemigos que intentarán dañar el auto y eliminarte. Te recomiendo que avances con el auto hasta que aparezca el primer grupo. Te bajas y te alejas del auto para que no lo dañen. Suelen ser 4 grupos los que intentan eliminarte. Así que los puedes esperar y eliminar grupo por grupo. Hasta que ya no aparezcan. Te subes al auto y ahora sí, lo llevas al comprador. Cuando lo entregues, te dirá el dinero que ganaste y el que perdiste. Y ya. Esa es toda la historia de este pequeño negocio de autos. Algunos consejos que te puedo dar es que entres en una sesión por invitación o en una sesión donde no haya jugadores. Intenta almacenar la mayor cantidad de autos posible en el almacén para que no tengas que robar autos a cada rato. Elimina todos los grupos que te aparezcan durante el trayecto del robo o la venta del auto. Como te mencioné antes, tienes que alejarte del auto para que no se dañe tanto. Y puedas llevarte una buena cantidad de dinero. Así que si te gustan mucho los autos, puedes tener en mente este negocio. Por así decirlo. No lo confirmaré. ¿Por qué digo eso en el teléfono? ¿Crees que soy estúpida? Use los servidores seguros como un profesional. Sin nada más que decir. Eso es todo. ¡Gracias!